¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano de todo el continente. Una vez más, un día más, viernes desde bien temprano, porque estamos con la Kirin Cup, o la Copa Kirin. En Asia, como detestamos Asia, que siempre es todo tan temprano, porque hay tanta diferencia horaria, pero bueno. Los equipos aquí sudamericanos, Chile y Paraguay, han decidido viajar hacia allá y hacer que todo sea muy, pero muy temprano y haya que madrugar. Pero bueno, estamos aquí, hay que madrugar por fútbol y eso no nos molesta para nada. Nos encanta y estamos aquí con un nuevo video y con la selección de Paraguay. Si hablamos de Paraguay, Corea del Sur, Corea del Sur, Paraguay, recordemos que no tuvo un gran partido anteriormente la selección paraguaya. Lo pueden venir a ver acá el canal, que está en nuestros videos. Y aquí tiene la oportunidad de redimirse, de tener la revancha, en este caso contra Corea del Sur, y los mellizos tratar de volver a levantar el juego, volver a levantar el ánimo y tener una formación que permita el triunfo a Paraguay. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no estén suscritos, suscríbanse a nuestro canal acá abajo, botón rojo para suscribirse. Y también pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Vayamos a ver lo que ha pasado entre Paraguay y Corea del Sur. Corea del Sur y Paraguay en Asia. Bien, acá tenemos la formación, el 4-4-2 de Corea, impronunciable. Y acá tenemos a Paraguay, que ya se va acercando a lo que es la selección que nosotros conocemos, con Gustavo Gómez, con Antoni Silva, con Miguel Almirón, con Arzamendia, muchos jugadores que ya estamos acostumbrados a ver una ligación inicial y titular de Paraguay, que ya arranca y juega con Corea del Sur. A ver qué pasa. Bien, bien en defensa por ahora. Se nota la presencia de un mariscal como lo es Gustavo Gómez, de jerarquía para la selección paraguaya. A ver, tenemos bien al arquero. Cuidado, cuidado con la primera de Corea. Bien, bien defendido por Paraguay. Bien Gustavo Gómez. Ya se nota muchísimo lo que es tener a Gustavo Gómez en cancha y la diferencia que tuvo con el partido anterior, ¿no? A ver, por favor, que no haya errores. Sale jugando lindo Corea, ¿eh? Muy bien, muy prolijo. Remate, tranquilo, desviado. Puede ser, puede pasar. Pero avisa, ¿eh? Avisa a Corea cada tanto, insiste. Paraguay está bien parado, no tiene mayores complicaciones. ¡Ay! Las complicaciones las tiene el arquero de Corea. Y el defensor. Cuidado, el centro no busca pie. Nada, nada. Está todavía medio vacío el partido. Bien, Almirón es capaz. Falta. Falta, señor. Falta. Sí, sí, le fue duro, le fue duro. Cuidado. Cabezazo la preparada. La preparada paraguaya. Cuidado, ¿eh? Se nota el laboratorio del mellizo. Bien, igual está, ¿eh? Me gustó Corea. También tiene lo suyo, pero Gustavo Gómez está en todos lados. Y se nota, ¿no? Que es el mariscal que corta en todos lados, que soluciona errores de jugadores compañeros. Y acá va Almirón. Bueno, nada, tranquilo. Centro. Nada, se defiende también Corea. Un poco tranquilo el partido. Cada tanto hay llegadas, pero no se terminan de llegar claramente, ¿no? Para el gol. Cuidado acá que lo come. Cuidado acá que lo come. Cuidado acá que lo come. Y es el primero. Y es el de Miguelito Almirón. Mirá como lo comió. Iba insistiendo. Eso es lo que quiere de Paraguay 1. Encontrar errores también. No solo es virtudes. Es encontrar errores en el rival. Y claro que Miguel lo hizo. Definió cruzado y gana Paraguay. Sí, eso es lo que queremos de Paraguay. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y encontró el 1 a 0 del partido. Bien por Almirón. Bien por Miguelito que aparece en la selección. Y quiere más Paraguay, ¿eh? Se nota, se nota. Llega. Ay, qué duro cabezazo. Duro choque de cabeza. Ay, qué duro. Bien, bien defendiéndose Paraguay. Sigue atacando, ¿eh? Sigue atacando. Lo golpeó a Corea el gol. Más con ese error. Y Paraguay está firme en el fondo, que es lo que necesita. Y se nota mucho el cambio de nombres en las selecciones. Intenta mantener la sesión. Bien, 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 bien firme. Paraguay, carajo. Saque nomás. Muy bien, resistiendo a lo que es ya ahora un dominio de Corea con la pelota. Pero va de contra, ¿eh? Arco, le dio al arco. Bueno, bueno. Intenta de todos lados Paraguay. Saca Corea, ¿eh? Paraguay va con muy poca gente al ataque. Así está complicado, o sea, va más de contra que otra cosa. Y Corea no llega limpio tampoco. No tiene situaciones claras. No sé, la cosa que lo dije y termina viendo un gol, ¿no? Falta, no, 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 fue falta. Bueno, sí, fue falta, fue falta, fue falta, fue falta. Lo agarraron entre los dos. Ahí está el rebote. Offside, 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 offside. Sí, offside, offside, offside. Sí, no, no, no vale, no vale. Pero bueno, hay que estar atento ahí. No se puede fallar. Ay, ay, ay. Bien, Antonio Silva, tranquilo, despejando a la segura. El centro, ahí está. Y no, mirá la que se comen los coreanos. Pegó en el palo y se salva Paraguay. Ya empieza a llegar fuerte Corea, ¿eh? Empieza a llegar fuerte, es cosa seria. Está difícil la situación ahora para Paraguay, que controla por momentos y por momentos se le hace cuesta arriba. Final del primer tiempo, gana 1 a 0 con gol de Miguel Almirón. Paraguay que aguanta hasta ahora, después del gol, apostó más a la contra que otra cosa. Y ahora me parece que va lo mismo, ¿no? Sigue proponiendo más Corea, sigue teniendo la pelota más. Es un equipo prolijo que va para adelante. Pero, ¡ZRAC! de Paraguay. ¡Mirá vos y el 2 a 0! Me vuelvo loco el golazo de Miguelito. ¡Está prendido fuego, Miguelito! ¡Mirá dónde la puso! ¡Qué golazo! Esa es la calidad que queremos que siempre esté de Miguel Almirón para Paraguay. ¡Mirá qué golazo! ¡Cómo dejó que pasaran los compañeros! ¡La cruzó toda! ¡Golazo de Paraguay que gana 2 a 0! Y, bueno, apostando también a la contra para liquidarlo. ¡2 a 0! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y va por más, ¿eh? Y nace... ¡Ah! Y pensé que nacía el tercero. Me quedé con esa. No sé qué tan merecido el 0 para Corea que tuvo alguna que otra. Tuve el cabezazo en el palo. Intentó también, propuso mucho. Pero el 2 a 0 es certero de Paraguay. Es así. Pero Corea no se deja estar. Juega, intenta, pero Paraguay corta y corta y corta. Centro. Nada. Ojo, el error ahí. Nada. Corner. Corner. Bien ganado. Bien ganado. Y sigue insistiendo Corea, pero no lo deja Paraguay. Te quiere dar al arco. Te quiere dar al arco. Bueno, bueno, bueno. Sigue avisando Corea. No de tan cerca, pero va, ¿eh? Prueba. Intenta. No se deja estar para nada. Ay, le cuesta la salida de abajo con la presión de Corea a Paraguay, ¿eh? Acaba la jugada. Epa, falta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay falta de Gustavo. Lo aguantaron bien. Él no quiso y falta. Almirón que también se coloca de manera parecida. ¡Uh! ¡Qué golazo de Son! Son pone el 2 a 1, el descuento. ¿Qué hacían los coreanos ahí? Uno al lado del otro, acostado al lado de la barrera. Pero si no, le hacía falta. Mirá dónde la puso. ¿Qué hacían esos tres ahí? Es un golazo de Son. ¿Qué hacen esos tres ahí? Como si ayudaran en algo. No, no te voy a... Es un golazo. Es un golazo de Son. Muy buen tiro. Muy buen tiro. Anthony Silva no puede hacer nada. Y termina el 2 a 1. Faltando 20 todavía. Complicado. Pero bueno, Paraguay va. Linda pinchadita. Bien, bien. Defendiéndose. Garra Paraguaya. O sea que... No, lo durmieron de atrás. Y ahí falta. Y sí. Es bueno el centro. Nada. Anthony Silva tranquilo. Dominando. Cada vez falta menos. 92. El centro del gol de Corea. No me la podés contar así. No me la podés contar así. Gol de Corea. No te la puedo creer. Gol de Jung. No lo puedo creer. Gol de Corea sobre la hora. Y final. Empate 2 a 2. Entre Corea del Sur que rescataba. Levantó un 2 a 0. Frente a Paraguay. Con un gran, gran Miguel Almirón. 2 a 0 iba arriba. Y Corea lo levantó sobre la hora. Empató 2 a 2. Y Paraguay empata con Corea del Sur. Este nuevo partido. Dos tantos contra dos. Increíble lo de Corea. Que hasta el último minuto buscó. Intentó. Y encontró el empate. 2 a 2. Paraguay Corea. Corea Paraguay. 2 a 2. Paraguay había sido muy certero. Y sin embargo Corea termina igualando la historia. Bueno gente. Hasta aquí el video de hoy con Paraguay. Con Corea Paraguay me gustó mucho más que el otro día. Tuvo un recambio de nombres. Tuvo nombres más importantes. Que están más acostumbrados a llegar a esta instancia. Con respecto a la titularidad. Con Gustavo Gómez. Con Antoni Silva. Bueno estuvo también Miguel Almirón ahí comandando el ataque. Mucho más cercano de lo que uno espera a nivel nombres en Paraguay. Sin embargo hay que seguir. Hay que seguir trabajando. Este es un camino largo. Hoy estuvo bien. Estuvo certero. Pero no tuvo mucho la pelota. Corea del Sur propuso más. Tuvo más la pelota. Intentó más. Y termina encontrando el 2 a 2. Después de estar 2 a 0 abajo. Con un Paraguay que él encontró la vuelta más de contra. O buscando el error como en el primer gol de Almirón. Pero bueno. Ha terminado 2 a 2. Veremos cómo sigue esta historia para Paraguay. Que ha tenido una derrota y un empate. En estos amistosos de estos últimos días. Pero bueno. Veremos cómo continúa. El proyecto es largo. Y veremos si le dan la oportunidad a los mellizos de seguir. Obviamente con el proyecto que ellos tienen en mente. Así que espero que les haya gustado. Si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Los que no lo estén. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejen ese enorme like. Nos ayuda muchísimo. Apoyen el video. Comenten qué les pareció el partido de Paraguay. Si mereció el empate. Mereció más. Mereció menos. Todo lo que ustedes quieran. Acá abajo en los comentarios lo pueden dejar. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.